Aquí no está, H20 ¡H20! ¡No, no, 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 no! ¡H20 por favor! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué por tu sitio la... ¡H20! ¡H4 que haces ahí! ¿Por qué me has encerrado, maldita sea? ¡Era verdad! La muñeca maldita me ha encerrado ahí dentro mientras H20 estaba aquí. Quiere decir... Vamos a acercarme a ver si lo ha encontrado. ¡H20! ¡Está aquí! H20 corre, está aquí en la caja Se ha metido en la caja, maldita sea chicos La muñeca estaba en la caja, la habéis visto H20, la habéis visto Estaba en la caja metida En la caja de la Digwe Seguro que está atrapando algo Maldita sea chicos Estaba en la caja de la Digwe se ha metido ahí Ella sabía perfectamente que nosotros no la íbamos a encontrar Allí H20, te das cuenta La muñeca cada vez es más inteligente Chicos, no sé lo que hacer ahora mismo H20 estoy muy confuso La muñeca sabe por donde estamos andando Sabe todos nuestros pasos Sabe por donde estamos yendo chicos ¿Sabéis lo que ocurre ahora? Chicos, si la muñeca está sabiendo todos los sitios donde esconderse Quiere decir que se está adelantando A todos nuestros movimientos Si se adelanta a nuestros movimientos ¿Sabéis lo que puede ocurrir? Que nos quite las figuras Hablando de figuras H20 Mira a ver si las tiene Chicos, como se le haya quitado H20 Con lo inteligente que está haciendo esta maldita muñeca A lo mejor le ha quitado las figuras de los reyes H20, a ver, ¿dónde están? Una Dos Tres Uy El otro, ¿dónde está? H20, ¿te falta uno? Está aquí Y cuatro A ver, dámela ¿Qué está aquí? Dámela Te voy a poner a mí Dámela, H20 Tómate cuatro Toma, mira Vamos a hacer una cosa Chicos, voy a deciros lo que vamos a hacer Esto es muy importante La muñeca se está escondiendo Cada vez que la encontramos Se suele esconder en sitios diferentes Quiere decir Que tenemos que engañarla De alguna manera La muñeca Lo que está haciendo es Engañándonos Entonces nosotros tenemos que engañarla ahora De alguna forma Y esta forma ¿Cuál sería, chicos? La forma de engañarla es Separándonos Si H20 se va por un sitio Y yo me voy por otro Así no tendrá tiempo de esconderse de los dos Si se esconde en una parte de la casa En la otra zona donde estemos nosotros Uno de nosotros La encontraremos seguro Y aquí, chicos Tenemos que hacer una cosa H20 Te vas a llevar tú Dos de las figuras Pues para mí Dos de las figuras Para mí Y las otras dos me las quedo yo Qué bien, H4 Tenemos que aprovechar también una cosa Tenemos aquí a Luke Que está con la pelota Que está con la pilopa Está con la pelota Entonces si la echamos allí Él va corriendo por allí Va a estar por toda esa zona también Investigando Y si por casualidad Ve a la muñeca Nos va a avisar ¿Ves? Como es muy rápido Ya está aquí otra vez Mira H20 Tú te vas a ir por esta zona Mira ¿Por dónde? H20 Tienen los dos A ver Sí, están aquí Ahí está Él tiene estos dos Y yo tengo los otros dos Perfecto Pues ahora H20 Tú tienes que tirar Para esa zona Donde está la muñeca Por aquí Si la encuentras Tienes que gritar ¿Vale? Pero fuerte Claro Díguese Aquí está H4 Entonces voy yo aquí Y yo voy a estar por toda esta zona Por la zona de la piscina Si apareciera por aquí Chicos Si apareciera Pues entonces yo gritaré Y diré H20 Aquí está la muñeca Aquí Y entonces H20 vendrá a ayudarme Y la encontraremos Y la podremos capturar Y justamente cuando la encontremos Tenemos que unir nuestras manos Con los muñecos Y echárselos a la muñeca Se lo metemos por aquí Dentro de la muñeca Por aquí Por donde podamos Claro Pero tenemos que estar cerca Porque es que es tan rápida Que se escabulle muy rápido Entonces H20 Ya tienes que ir Hacia la zona de allí No voy a ir ¿Por qué no? Porque primero tenemos que pedir unos likes Buena idea Para tener buena suerte Pues venga H20 A la de tres Vamos a la de ahí Preparado Venga Una Dos Y tres Bien chicos Ya sabéis que gracias a los likes Tendremos muy buena suerte Y seguramente Atraparemos a la muñeca Maldita Ahora chicos ¿Estamos preparados? Pues venga Todos bien atentos en casa Vamos a empezar Tenemos que encontrar a la muñeca Maldita Antes de que sea demasiado tarde H20 Cuando tú me digas me voy Venga Vamos Ya Tenemos que ir Tienes que ir a la zona Te voy a acompañar a tu zona Vale por aquí Pero con mucho cuidado Venga rápido Tienes que acercarte allí A la zona de la casa de Brujila Estoy vigilando Y vigilar a ver si aparece en algún sitio Rápido Cuidado Hay que mirar por todos los sitios muy bien Que no esté en ningún sitio A ver por aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada tampoco ¿Puedo seguir? H20 Venga Sigue avanzando Me han dejado un botellín de agua aquí H20 Eso es para que te lo bebas por si te cansas Es verdad H4 Que vi Venga vamos Cuidado Cuidado que puede estar ahí Venga Avanza H20 Eres tú mismo Soy yo No te preocupes Venga Avanza Rápido Venga 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 Ahí Ahora La puesta está cerrada ¿Qué hago? No creo que esté en la casa de Brujinda Puede estar ahí Tenemos que comprobar si está dentro de la caja Corre Estaba dentro de la caja Vamos a comprobarla otra vez Venga Venga Cuidado Con mucho cuidado Vamos a mirar desde aquí Chicos recordáis Estaba ahí dentro de la caja Venga por aquí Aquí no hay nada Vamos a ver Mira Parece que no está Vamos a acercarnos A ver si está dentro Venga Cuidado A ver Chicos voy a asomar por la caja De la Deep Web Si la veis dentro Decidlo en comentarios ¿Vale? Venga va H20 parece que no está Vamos a mirar por arriba Levanta aquí Cuidado vecino Coge las manos Cuidado Cuidado Mira el H4 No hay nadie No se ve nada Aquí no está H20 Se ha tenido que escapar Mira a ver Vamos a mirar allí dentro Corre Tenemos que tener todo esto Mira a ver aquí Ponte aquí H4 Voy a abrir Ponte tú aquí Venga la de tres Una Dos Y tres Aquí no está tampoco H20 Aquí no está H4 Maldita malvada El único sitio que queda por mirar Es aquí Pero mira Está cerrado con llave Pues entonces no sé Entonces quiere decir Que ahí dentro no está Que no está H20 Vamos a hacer una cosa Quédate aquí en esta zona Y voy a mirar yo por allí ¿Vale? Me quedo vigilando Claro tú aquí Si aparece grita Tiene que estar por esa zona No queda otra Voy a vigilar Vaya que entre Usted o se escambia por aquí Venga vale voy Aquí me quedo H4 Venga Chicos Ahora vamos nosotros por aquí Porque podría estar por aquí En cualquier sitio Esto es muy importante ahora Si no está por esa zona de allí Quiere decir que la muñeca Lo más seguro Lo normal es que esté por aquí En alguna zona Muy abiertos los ojos chicos Porque aquí sí que la podemos encontrar Todos con los ojos abiertos Mirad para todos los sitios Puede estar en cualquier lugar Cualquier zona de aquí Podría estar la muñeca escondida Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor está aquí detrás Podría ser Quién sabe Cuidado eh chicos Muy atentos ahora Aquí no está Mirad vosotros por si acaso No está aquí Chicos Tenemos que seguir mirando A lo mejor está aquí detrás del cobertizo O dentro del cobertizo Quién sabe A ver Vamos a ver aquí Chicos Ay que miedo Por favor si está Decirlo en comentarios Aquí tampoco está Vamos a cerrar el vino Ahí A ver aquí detrás Muñeca Tampoco está aquí Chicos no está aquí No está en ninguna zona de aquí Vamos a ver Y si estuviera Chicos Y si estuviera La parte que hay aquí detrás Un momento Chicos creo que estoy viendo algo A ver Un momento Dios mío A ver Un momento A ver Mirad chicos Está ahí Maldita sea La muñeca maldita La habéis visto Mira Chicos Está ahí La tenemos Tengo que avisar H20 Un momento Me voy a asegurar De que esté ahí todavía Mirad chicos Está ahí Espérate Se está subiendo Se está yendo Chicos ¿Qué hacemos? Vamos a llevar H20 H20 Vamos H20 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 CC por Antarctica Films Argentina